de casos e incluso un leve aumento de la ocupación de las camas. Este no es un hospital COVID, sin embargo, tiene muchos pacientes, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Sí, bueno, como usted dijo, no somos un hospital COVID, pero somos un hospital que recibimos pacientes agudos con distintos procesos de patología, digamos, pacientes con patologías agudas, neurológicas, cardiológicas, quirúrgicas y sobre todo accidentes de tránsito. Esos pacientes ingresan e inmediatamente son testeados y muchos de ellos dan positivo. Con lo cual nosotros tenemos que resolver su patología de base y aislarlo para evitar que contagien al resto de los pacientes que son negativos, que están internados en el hospital. Y para eso hemos destinado dos sectores que estamos aislando a los, marones y mujeres, y son patologías que no las podemos trasladar nosotros al hospital de referencia de COVID, por ejemplo, el centro de salud, porque, por ejemplo, un paciente con un trauma, un neurotrauma, un neuroquirúrgico, que solo lo resolvemos nosotros, lo tenemos que tener acá para encontrar. Pero son pacientes que no tienen la patología de COVID como base, de entrada al hospital, sino que tienen otra patología y que además tienen COVID. Y esto significa que ustedes también advierten un aumento de casos que es importante o ustedes no lo consideran demasiado grave. No, no, no. Bueno, digamos que no podemos hablar de la misma gravedad como fue la primera o la segunda ola. Estamos hablando que sí hay un aumento de casos, lo vemos, porque estos pacientes que llegan por guardia o, en algunos casos, pacientes internados y que viene el familiar y los contagia, vemos que hay un aumento significativo de los casos. No consideramos que es grave en el punto de vista que tenemos ya cuatro, dos dosis de vacuna y dos refuerzos, con lo cual el sistema inmunológico reacciona distinto y tiene mejor respuesta, digamos, la enfermedad en la comunidad. Y eso está muy bueno. Pero sí le pedimos a la comunidad que, por favor, se siga cuidando, siga respetando todas las medidas de prevención, digamos, el uso del barbijo, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel o alcohol en las manos, porque la pandemia sigue. Y ahora, además que estamos en la temporada invernal, sumado a los procesos gripales, bronquiolitis, bronquitis y demás, es de esperar que haya aumentado el número de casos de COVID como que lo está haciendo, ¿no? Antes de cerrarle cambio de tema y hablemos de él. ¡Gracias!